Ya no va a volver, quizás. Nos vamos. Aunque nos haya pasado asistencia, va. O si no, nosotros tomémonos la captura y salamos. La captura. Luego. Estábamos todos menos la teacher. Ahí viene. Ya no, ya. Si ya esta vez me vuelve a sacar, voy a reponer la clase del viernes, porque incluso creo que es la red o algo, porque le conecté otro dispositivo para pasarle internet, pero igual me lo bota. Entonces, no sé si será la red o qué, pero también parece que a alguien más le está sucediendo lo mismo. Se escucha bien, teacher. Es la red, porque igual no... Ahora se escucha bien. Se escucha bien. Esa es la red, pero vamos... Hola. No, pero no... Sí, 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 sí. Sí, sí. No te quiero que se... Vamos a tratar de seguir, y si me vuelve a votar el internet, le voy a reponer la clase, porque ya tendría que subir el video de la clase, como en cuántas partes llevo. Ya creo que ya llevo como tres partes de video de la misma clase. Entonces, bueno, estamos intentando. Y estábamos en las preguntas. No sé si ya las terminaron. No. No. Yo hice una, sí, pero voy a poner la imagen. That's okay. Puede hacerle la pregunta a cualquiera de sus compañeros. Está bueno. Quiero ver la primera. Que me salga Jenny Petuarte. Where is that cat? Where is the cat? It's on the arm chair. Okay, sofa. Hay una diferencia del sofá. El grande se llama sofa. Y el sofá o sillón individual se llama arm, como brazo. Arm chair. Como si fuera silla de brazo. Arm chair. Ajá. Arm chair. Excellent. Excellent job. Jennifer, do you have any questions? Okay. For your classmates? No, teacher. Algunas palabras, aunque no sé cómo se dicen. Por ejemplo, de la imagen, no sé cómo, como silla. Ah, chair. Okay. Another volunteer, Stephanie, do you have any questions? ¿Escribió alguna pregunta, Stephanie? Sí, pero también quisiera hacerle una consulta, teacher. Ahorita con, que preguntaron con el gato. ¿Siempre se va a responder con it? ¿No se va a tomar el, como el gato sobre el sillón? Ajá. Okay. Puede hacerlo de diferentes maneras. Puede referirse a él como un animal usando el pronombre, decir, it. It is. O puede sustituir el pronombre por el nombre, o sea, the cat. The cat. Ah, okay. El gato está, the cat is on the armchair. O puede decir, it is. Okay. It's on the armchair, de cualquier forma. Ajá. Okay. Okay, now. Hice una acá, pero no sé si estoy bien. Where are the glasses? Where are the glasses? Excellent. Where are the glasses? ¿A quién su pregunta es difícil? Glases. Ah, Ademir. Ademir. Okay, Ademir. Where are the glasses? No los veo. Es que yo tampoco, por eso pedía preguntas. Aquí están. Aquí están, les estoy señalando. ¿A dónde? ¿A dónde? Sí, a los bingos. Quienes un reloj. Ah, sí. ¿Arriba? Esa sobra es un perito. Ah, Dios mío. Y eso que usa lentes, ya no me funcionan. Okay. Okay, Ademir. Entonces, es, 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 ¿onde? Sería, es, on the, on the clock? No. Mmm. Eh, más o menos. Acuérdense que glasses es una palabra plural. Entonces, they are, they are, they are, they are, on the clock. They are, on the clock. Excellent, excellent. Okay, do you have a question for your classmates, Ademir? Eh, ¿a quién le puedo preguntar? Eh, sí. Y, permítame que no los, quizás a Jennifer. Ah, Jennifer ya participó. Solo Jennifer. Only Jennifer. Sería a Daniela Orellana. Okay, Daniela, Corina, Flor, Xiomara. Daniela, Daniela. Hola, Daniela. Uh, Daniela. Puede ir Daniela. A Corina, entonces. Okay, Corina. ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Sí. ¿Puedo ir? Sí. Quiero ver. Es que veo bien pequeños los, los, los dibujos. Okay. Where his, where his, eh, cell phone? ¿El qué? Cell phone. Cell phone. Ah, cell phone. Yes, what is the cell phone? It's under the table. It's under the table. Okay, great. Uh, who wants to continue? Xiomara, do you have a question for your classmates? Yes. Um, where's his, um, umbrella? Oh, where is the umbrella? Uh, where is the umbrella floor? It's next to the sofa. Okay, it's next to the armchair. Excellent, it's next to the armchair. Do you have a question for your classmates? Do you have a question for your classmates, Flora? Yes. Where is the television? Where is the television? Where is the TV? Where is the TV? Okay, you can say it's on the table. Or it's next to the, uh-huh, it's next to the chair, probably. Basket, what? Waste basket, uh-huh, next to the waste basket, you can say it like that, too. Okay, um, what is missing? Umbrella? Oh, the wallet. Okay. Where is the wallet? Where is the wallet, Beatrice? I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Oh. Sara, where is the wallet? It's, it's under the chain. Yes, it's under the chair. It's under the chair. What's missing here? Umbrella? I think it's done. Oh, the notebook. Where is the notebook, Yanira? Where is the notebook? Yanira, where is the notebook? It's on the notebook. Um, it's on the notebook. Uh-huh. It's on the notebook. It's on the notebook. Where is the notebook? It's on the notebook. ese que está señalando y la cuadera donde estoy que los demás son revistas si son revistas y el periódico yo creí que el reloj o que es aquello por el reloj it's next to next to the chair yes it's next to the chair okay we have other exercise to continue practicing the preposition it's what's wrong with this room what's wrong with this room what's the meaning of wrong what is wrong que anda mal que anda mal en este cuarto okay hay 10 cosas ustedes tienen que hacer encontrarlo y hacer una lista de 10 cosas de lo que está malo haciendo oraciones aquí está una oración que la pueden tomar como ejemplo the chair is on the desk esto está mal ¿verdad? the chair is on the desk oh the umbrella is behind the picture the picture exactly the umbrella is behind the picture behind the picture behind the picture The picture is behind or the umbrella is behind the picture. Okay, the cell phone is on the computer is on the group. Thank you. The yarn channel. Thank you. Thank you. Okay, finished. Finished. No. No yet. Okay, I'll give you more time. Okay. 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 Gracias. OK, let us check your work. Give me one of you, can you read one of your sentences, Daniela? Daniela, can you read one of your sentences, please? OK, Xiomara, can you read one of your sentences? Yes, the umbrella is behind the picture. Behind the picture, OK, good. Delmi? The cell phone is under the desk. Desk, excellent. Ademir? The TV is behind the cabinet. OK, very good. Behind. Another sentence, Claudia? Claudia? The TV is in front of the window. OK. That's good. The TV is in front of the window. Very good. Suleyma? All right. Tengo, the computer is on the clock. On the clock. OK, excellent. The computer is on the clock. Excellent. The computer. Uh-huh. The computer is on the clock. Good job. Jessica? Jessica? OK, uh, let's try with another person. Creo que Jessica quizás tiene problemas de audio. Oh, no me oyen a mí otra vez. OK. Jennifer, do you have any sentence? The newspaper next to the door. OK, the newspaper is next to the wall. Excellent. Uh, what is missing? Ah, a volunteer for this. Un voluntario para esta imagen de acá. Me. OK. The force. It's in the waste basket. OK, excellent. The force is in the waste basket. Ah, and this one? Y esto, Dica? The chairs are on the table. Excellent. The chairs are under the table. OK. Well, this was a review. Eso es un repaso ya de lo que vimos ayer. Y con eso finalizamos la sección dos. Ahora viene la sección tres. Empieza con una conversación. This is where are you from? Are you from Seoul? So we're going to, uh, practice this. This is the ten largest cities in the world. So las ciudades más grandes del mundo. Eh, vamos a practicar la pronunciación de estas ciudades. Voy a abrocerlo un poquito más grande para que vean ahí más grande. OK. I'm going to play the audio so you can repeat. Unit three. Where are you from? Page 16, exercise one. Snapshot. The ten largest cities in the world. Listen and practice. Let's repeat. Cities. One. Tokyo. 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 Two. Seoul. Seoul. Mexico City. Mexico City. Four. New York City. New York City. New York City. Five. Mumbai. Six. Jakarta. Jakarta. Seven. Sao Paulo. Eight. South. South. Delhi. Delhi. Nine. Delhi. Ten. Shanghai. 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 A. Brazil. Brazil. B. China. 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 C. India. India. D. Indonesia. Indonesia. E. Japan. F. Mexico. 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 South Korea. South Korea. H. The US. Korea. The US. The US. Okay. So this is not very complicated. Just remember here is Brazil. 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 Excellent. Then China. China, China porque a veces lo leemos como en español, entonces decimos China, solo hay que tener en mente China. Otro que a veces se nos olvide aquí es South Korea. South Korea. Indonesia. Indonesia también. Es con Indonesia. Ah, Indonesia. Ah, Indonesia. Indonesia. China. 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 Ahora hasta sentarme en un pollo campero a comer fuera una gran cosa. Ok. Let's see. Let's listen and practice this conversation. Esta conversación la tienen en la plataforma. Vamos a escuchar y luego practicamos. Unit 3. Where are you from? Page 16, exercise 1. Snapshot. The 10 largest... No, it says it should come with this. Page 16, exercise 2, conversation. Are you from Seoul? Part A. Listen and practice. Are you from California, Jessica? Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from South Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay, so that's the conversation. Do you have any questions about vocabulary? No. No, no questions about vocabulary. Okay, so let's practice. I'm going to play and then lo voy a pausar para que ustedes puedan repetir. Page 16, exercise 2, conversation. Are you from Seoul? Part A. Listen and practice. Are you from California, Jessica? Yes. Well, my family is in California now, but we're from South Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay, it's not very complicated. So you can repeat the conversation in pairs. It's Tim and Jessica. Creo que solo este es Dejeon. Dejeon. Es como con E, Dejeon. Dejeon. Y aquí es como Sol. 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 No lo voy a poner en grupo porque no voy a hacer que se moleste la aplicación. Okay. Okay. Do we have two volunteers? Dos voluntarios para practicar? Me? Okay. Corina y quien acompaña a Corina? Sara. Okay. Sara and Corina. Usted puede empezar, Corina. Okay. Ya? Yes. Are you from California, Jessica? My family is in California now, but we're from South Korea originally. Originally. Uh-huh. Repeat. But we're from South Korea originally. But we're from South Korea originally. Excellent. Corina? Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not. We're from Dejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. It is. Well done. Very nice job. Excellent. Did I have a lot of two volunteers? Vamos a escuchar una pareja más. Okay. Stephanie? Yanira. Okay. Stephanie and Yanira. Stephanie puede comenzar. Yo comienzo. Okay. Are you from California, Jessica? Well, my family is California. Not food. We're from South Korea originally. Originally. Okay. Continue. Oh. Oh. My mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? Seoul, eh? Seoul, yes. Are you? No, we're not. No, we're not. No, we're not. We're not. We're wrong. Dijon. Dijon. Yes. Okay. So, is your first language language? Language. Korean. 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 So, is your first language Korean? Yes. Very well done. Yes. It is. Yes, it is. Very well done. Just remember. Korean. Es como con y. Korean. Y aquí la palabra es originally. Como con y aquí. Originally. Uh-huh. And that's it. Excellent. Originally. Uh-huh. Let's repeat. Originally. Uh-huh. It's your first language. Uh-huh. Language. 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 Uh-huh. Language. Okay. Como lengua. Yes. Exactly. Language. Yes. Korean. Okay. As you can see, it's very important. And we use the verb to be to talk about, um, to ask for and provide personal information in English. Okay. And we also use it to talk about our nationality. So you say, my name is, my cell phone number is, um, my, um, my address is. Okay. Y también para dar, hablar de la nacionalidad de uno. So es, de dónde es usted. Igual se utiliza el verbo to be para dar esa información. Cuando hablamos de nuestro, ah, país y de la nacionalidad, ah, acá les tengo este pequeño cartelito, countries and nationalities. Okay. Utilizamos, después del sujeto, vamos a utilizar una forma del verbo to be. Por ejemplo, am, is, are. Luego la palabra from, y luego podemos mencionar la ciudad. Si yo quiero decir, yo soy de, ah, yo soy de San Miguel. I am from San Miguel. Si quiero decir, mi hermana es de San Salvador. My sister is from San Salvador. Ajá. Si quiero decir, nosotros somos de Santa Tecla. We, we are, we are from Santa Tecla. Ajá, Santa Tecla City. Okay. So, usamos la palabra from más la ciudad o el país. Acá tienen dos ejemplos. Aquí se menciona la ciudad. I am from Sydney. Okay. Y aquí voy a mencionar el país. I am from Australia. Ajá. Ahora, para cuando usted diga la nacionalidad, no utiliza el from. Solo el verbo to be y la nacionalidad. Después del sujeto, el verbo to be. Tenemos I, el verbo to be, am, y la nacionalidad. Australian. Ya cuando usted menciona la nacionalidad, su nacionalidad, no utiliza el from. Solo cuando va a mencionar la ciudad o el país, utilizamos el from. Por ejemplo, yo puedo decir, I am from La Libertad. I am from San Salvador. I am Salvadorian. Ajá. A volunteer. Veamos cómo lo hacen ustedes. ¿Voluntarios? Me. Ok. Tengo a Tiffany. Sí, soy de Sonsonate, soy de El Salvador, soy de El Salvador, soy de El Salvador. Ok, excellent, excellent. Now Jennifer. I am from Santa Ana, I am Salvadorian. Excellent, I am from Santa Ana, I am Salvadorian. Another volunteer? Otro voluntario or voluntaria? Yo soy de Metapá, soy de El Salvador, soy salvadoriano. Ok, excelente, excelente trabajo. ¿Un otro voluntario? Yo soy de Santa Tecla City, soy de La Libertad, soy de El Salvador. Salvadorian, excelente, excelente, excelente job, thank you so much. Ok, I will send you this presentation, ok. Esta presentación se las voy a enviar quizás mañana porque el internet ahora no ha querido mucho. En esta presentación ustedes tienen diferentes países y las nacionalidades. Veamos si se escucha. Ok. Austria, Austrian. Ok, escucharon, Austria es el país, nacionalidad, Austrian. Brasil, Brazilian. Brasil, Brazilian. Brasil, Brazilian. Brasil. Ok, el país es Brasil, la nacionalidad para decir brasileño, Brazilian. Brazilian. Britán, British. Ok, a las personas de acá, Britain, la nacionalidad, British. 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 Canada. Canadian. Canadian. Canadien. 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 Ahí se pronuncia Canada. Canada. La nacionalidad, Canadian. Canadien. Escuchan el audio de la presentación. Canada. Canadian. es que esta presentación se las puedo mandar y ustedes la pueden descargar en la computadora o en su dispositivo para que hoy en Chile los chilenos el país Chile nacionality Chile France en Francia Finanzón alemán germany germán gris 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 island irish ireland ireland italy italian 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 jamaica 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 japan 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 México. México. Norte. 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 poland polis poland polis portugal portugues portugal portugués peru peruvian ron 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 spain 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 y ahí terminamos con la presentación de diferentes nacionalidades y puedes practicar en casa ese vocabulario y bueno, lo siguiente son las preguntas vamos a practicar nuevamente las preguntas vamos a volver a practicar las preguntas con el verbo y vamos a practicar pronunciación para mañana así es que los que se puedan adelantar ya en la plataforma hasta la sección 3 entonces háganlo para que no vayan a estar a última hora en eso ¿verdad? bueno, eso es todo por hoy y 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